Al final de cuentas, toda la siempre se te va a derrumbar, cuidado, cuidado que se está derrumbando, cuidado con esa tabla y con las otras Una se fue al suelo, dicen que Chanto Pérez enseña uno, oh, que terrorífico, si existía otra posibilidad que no fuera esa Pues ya para qué negar, que si está algo mal, no mal, mal de a tiro, pero se puede mejorar, ya le metí un clavo Se supone que yo voy a tratar de que esto pueda subir y que se pueda emparejar aquí Mejor de una vez lo voy a levantar, ese era el objetivo, me voy para abajo y lo voy a levantar Este martillo lo voy a dejar acá arriba, para levantarle de una vez, cuidado que está tembrando el teléfono La verdad no podemos darnos el lujo de contestar, yo me tengo que subir aquí No se te olvide que el martillo se quedó arriba A ver, el martillo lo traigo o no lo traigo, ya me descontrolé muy feo Tengo que tener por lo menos, si no es el martillo Está arriba El marro Lo dejaste arriba Que sería casi lo mismo Porque la memoria te falla mucho, recuerda que lo acabas de dejar A ver, más dejen apagar el teléfono Que descontrola bien gacho Y aquí vengo exactamente, nada más para levantar lo que haga falta de levantarle Y para ver si en realidad no se va a atorar o si se va a atorar Vamos a estudiar como se pudieron haber evitado estas caídas de tablas varias veces Y ya está el clavo metido ahí Primero, solo tenía un clavo de un lado Y no me puedo confiar La cruceta no estaba amarrada Porque se puede venir con todo y todo Eso sí No, porque ya le clavé uno Significa que no se va a caer Exacto Porque ese no está metido en su lugar todavía Y le faltaba otro clavo del otro lado Y aparte tiene uno que tener el plan a seguir No tiene que estar uno improvisando sin saber lo que está haciendo como en este caso Eso no significa que ya esté detenido ahí arriba, eh Eso ya lo sabías, pero te confiaste Eso fue el error Le pude haber metido otro Ya ves Y sin embargo no se lo metí Y en ese momento había una conciencia de que faltaban detalles Porque ahorita lo que me interesa es subirlo A la altura que tiene que quedar Exactamente, te confiaste Ya ves, te confiaste Y faltaba un ayudante Un ayudante, aunque sea ahí, de alambre y no había Faltó un nudo de alambre Y ya subió algo ¿Qué hago? Ahí te cuido, tío Ahí sí cayó No hay otra explicación ¿Cayó? Que les dije que iba a caer Y lo sospechaba, me cayó encima Lo sospechabas, pero no hiciste nada Otra vez, otro error Otro error, sí Y hay que aprender, tú dijiste Hijo de... Me cayó encima Ya se vio De los errores se aprende, así dijiste Es que así, estas cosas así pasan Es que bueno que dejé la que no pesa Bueno Así que no sentí tan gacho el trancazo Mínimo Hiciste algo bien La verdad no, no me dio fuerte Pero te faltaron otros detalles Pero Si le hubiera metido un clavo del otro lado Eso dijiste Pero no lo hiciste Pero bueno, me sirve para llevarme el cerrucho Que sí me lo voy a tener que llevar Y va a haber otro error adelante Para cortarle ¿Ya ves? Ahora sí les voy a enseñar cómo lo voy a cortar Híjole, ya me pegué Pero va a haber otro error Para andar de tarugo No, es que todo tiene su riesgo muchachos Bueno, hay que evitarlos Tal vez no se notó la caída ¿Cómo que no? Y qué bueno Porque hasta vergüenza me da Sí se notó Y qué vergüenza Pues ¿Para qué? Voy a negar que me da vergüenza Más que el golpe ¿Ah sí? Es el golpe de la vergüenza Exactamente Qué vergüenza Que le pude haber metido otro clavo Y no se lo metí Y ahí va otro error más Con esa pulidora Que vas a subir Y se va a caer también Porque yo confiadamente Supuse que no iba a caer Que iba a tener la capacidad de detenerlo Y no la tuve Aquí le voy a sostener el cortador Miren Otro error más Con todo el cable Con todo el cable Te confiaste otra vez Hay que aprender de ahí Y no se te olvide Es que siempre uno tiene que tener Muchísimas precauciones extras No nomás una Sino varias Este ya subió Bueno ahora Ahora que Sube el cable Y arriba Lo tengo que conectar Aquí está el cable A ver Entonces lo voy a lanzar Ahí arriba Cuidado El pulidor se va a caer ahí Ahí quedó Súbele pues A ver Y vas a ver lo que va a pasar Ahora sí le voy a clavar Como debe ser Oye nomás A ver si es cierto Por haberlo dejado ¿Cómo lo dejaste? Muy forzado Le voy a tener que cortar Medio centímetro Bueno Para que suba Eso es bueno Híjole Y me cayó Pero qué bueno Que traigo La El casco Junto a tu favor Miren el casco Cómo sirve Me cayó en la cabeza No sentí nada Eso te dijeron los amigos Que te gustaras casco Por traer casco Bueno Eso ya lo ganaste Ya lo aprendiste Ahora Lo bueno está el casco Sí por eso Y luego ahora ¿Qué más? Aquí estamos con el casco Pero se vio No se vio tanto el golpe Bueno O sea que Lo que cae es la vergüenza Y el casco ¿Qué? Pero la vergüenza ¿Quién me la quita? Todo el mundo ya se vio Bueno ¿Y el casco? Bueno Dices que ya te pusiste el casco Pero falta Miren hasta se dobló Ah Se dobló el clavo Quién sé qué pasaría aquí Imagínate si te hubiera caído Nunca supe cómo se cayó Ni quiero saberlo Bueno Todo el mundo se quedó grabado Ahí está grabado Lo estamos viendo Pero aquí Ya lo que importa es cortar esto Un cachito Miren A ver Córtalo pues Aquí subí Se va a caer la cortadora La cortadora Voy a traer esto Para que se note Miren nomás Que se note el caída Cómo la subí Cómo se subió Y cómo se cayó Sí tengo bastante precaución Porque si no Ya tenía precaución Del casco Ajá Aquí estamos viendo Lo que sirve el casco Ahí está la cortadora Deja ahí el casco Deja ahí el casco en paz Entonces el casco fue el que me salvó De un trancazote Claro que también decidí subir una tabla pequeña Este huevo No la grande Ahí está la grande En esa grandota no la subí Y que el casco Y que el casco Esa se me ocurrió una idea Y tampoco la chiquita Sino la mediana Y el casco Bueno ahora vamos a cortarle El casco que nos sobra El casco no va a servir aquí A ver Para evitar que se caiga Esta pulidora No se va a servir el casco Pero como quiera Más vale que sobre Y no que falte Porque ya vi que sobró Pues simplemente Nomás se lo corto Las precauciones Nunca van a sobrar Ahora amárale ahí O algo Y aquí van a ver Cómo se lo voy a cortar Con la pulidora ¿Verdad? Bueno A ver Tristemente sí Ahí viene el momento Se va a ver todo este error La caída Pero es que es mejor Bien Si fuera un maestro A mí no me convendría Que me vivieran en estos errores Son vergüenzas Porque me iba a dar vergüenza Ahí Y ahí se ve que realmente Que no hubo ningún aventón Ningún movimiento Más bien estaba mal puesta Se cayó el cortador No se notó ¿Qué les dije? Mejor lo hubiera subido Ya van dos errores Demasiado tarde Híjole Y este sí fue un error gacho Se me cayó la cortadora Que tenía ahí Qué vergüenza Ah Ay ay Híjole Llevan dos errores Ajá Que se quedaron grabados Para la posteridad Muy grabados Espero que no le haya pasado nada A la máquina ¿Lo esperamos eso amigo? Cayó en una tablita Híjole Ay Dios ¿Qué salvaste? Hasta me dan ganas de borrar esto Bórralo No pero ¿Para qué lo borro muchachos? ¿Para qué? Me gusta ser sincero Voy por la cortadora Que se cayó Muy sincero Ahí está Ahí está Lo hubiera agarrado antes Cayó allá Bueno Se salvó Ahí está Muy caída Ahí se aprende La pobre cortadora ¿Qué le pasaría? De los errores se aprende Espero que no se haya despedazado Bueno Voy por ella Ahí está Miren la pobrecita A ver A ver A ver Enséñala Ay no Ay sí Esto pasa Esto es en la vida real Claro No sé a los maestros Cuántas veces Se hayan pasado cosas así No hombre ¿Cómo? Pero pues Se tiene que ver Voy por ella No hombre ¿Por qué se va a ver? Yo traigo el aparato A simple vista No se le ve ningún daño A simple vista Pero por dentro Porque cayó en una tabla Como les digo Pero vamos a conectarlo A ver Prendela A ver si sigue funcionando Ya se va chueco Bueno Dile es para saber la verdad A ver Aquí se va a ver Miren la marca Tal vez la marca sirva Como quiera Suerte de principiante Ya sabes ¿Cómo no? Ya no voy a hacer que se caiga ¿Y qué vas a hacer? Mejor lo voy a amarrar Tengo para amarrar Tal vez No tenga Y como no tengo para amarrar Si debo tener ¿Cómo no voy a tener? Las pinzas son las que no me traje Y debo tenerlas Porque de aquí puedo cortar alambritos Como me dijo un gran amigo Que siempre tuviera alambres acá arriba Que no los cortara Que porque me podían servir Y miren como es cierto Aquí está este Que me sirvió Y aquí lo voy a amarrar En el palo chiquito Para que alcance Ya que este es un alambre pequeño Miren Este es un ayudante Para que no caiga Ya aprendiste algo Bravo Porque ahorita le voy a cortar de allá Ay que caray Como dijera alguien Las cosas pasan a todo mundo Pero lo que importa Es tener un cierto grado de precaución Como ahí ya tuve ese grado De que le amarré Le amarré ese cablecito O ese alambrito Y aquí le voy a cortar Algo corto Miren algo poco No tanto Ahí voy Les voy a decir cuánto le voy a cortar Porque es importante que vean lo que Es nada más medio centímetro Según yo Y ahí está miren Si no lo hubiera amarrado Se hubiera caído Por eso es bueno amarrarle De acá está muy pasado Aquí no se cae Porque tiene aquí Más de 10 centímetros Ahora vamos Al revés No debe cortar uno Pero en este caso Así es al derecho Y así es al revés Entonces como estoy al revés Lo voy a cortar por ese lado Hay que fijarse bien Por donde corta uno Bueno ya le corté Pero ahí le falta Es que está muy difícil En la posición Pero no tan bien Le falta este cachito A ver Uy no hay como cortar abajo Ya me había dicho un maestro Miren aquí le falta un cachito Prácticamente ya está Pero este cachito Es el que hay que cortarlo Con cuidado A ver Miren parte por parte Que le puedo decir Que está amarrado de allá Y aquí está lo que dijo El maestro genio Que mientras esté amarrado No se cae Volvemos a hacer lo mismo Ya le corté el cachito Ahora sí le voy a sacar esto Este Se guarda Nada más para recordar Lo triste del caso Entonces ahora Vamos a poner este Este sí vamos a tener que ponerlo Ahora sí En la orilla Miren Ya no hay ningún problema Porque ya lo tenemos arriba Aquí ya lo podemos clavar aquí Así es como se debe clavar Miren Según yo Ni me crean Hasta que vean que resulta Ustedes no me van a ir a creer Nunca nada Si ven que me sale bien Bueno yo también estoy experimentando Si no crean que estoy seguro Ah Y cuidado Hasta la orilla Y nomás hasta ahí A ver si me voy por abajo Y ustedes me van a ver Por aquí arriba Voy a soltar este Porque se ve claramente Que es más para acá Entonces lo voy a soltar de allá Y lo voy a jalar Fíjense todas las precauciones Que debe tomar uno Ahora sí estoy haciéndolo bien todo Con precaución Entonces me lo voy a brincar De aquí para acá Pero con todo y ayudante O quizá con todo y este alambre Mira Que es que es mejor tenerle un nombre Así me enseñó el primo Y así yo también les digo Me parece bien el nombre Porque ayuda Es momentáneo este alambre Quiere decir que este alambre No es permanente Cuidado Se fue el ayudante Sí Se me fue Un poquito Si no tuviera ese clavo Se hubiera caído hasta abajo Ay 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 Aquí No esto es peligroso No cualquiera lo puede hacer Por eso yo les recomiendo Que si tienen dinero Mejor le paguen a un maestro Si tienen dinero Sí Y si no tienen Pues atrévanse a hacerlo O espérense al domingo Para que le hablen al compadre Siempre es bueno hablarle A un compadre Pero el compadre también va a decir Ah yo que culpa tengo No es que también No hay que abusar De los compadres Si todo tiene su chiste Los compadres también Tienen sus responsabilidades Y su tiempo disponible Para otras cosas Los compadres que me dicen Oye no van a decir Ah saques Este está loco No pues sí Y tendrían razón Van a decir Que malos consejos Les estoy dando A los compadres Bueno Ahí está por lo menos Yo voy por abajo Ahora sí Tratando De no pasarme De lugares Bien de hecho Voy a tratar de una vez Clavar uno acá De posible ayudante Y si queda bien Pues ya ahí va a quedar Pero ahorita por lo pronto Lo voy a utilizar Como un ayudante Nada más Pero también con la posibilidad De que ya se quede Cuidado En el sal En la vida de experimentación Es cuando ocurren los accidentes No cualquiera se anima A experimentar Y no deben de animarse Yo me animo Porque pues Me tengo que animar No sé por qué Pero me tengo que animar Aquí estoy Veo como raro esto Como quiera Ahí lo voy a meter Se me hace como que No está muy derechito No sé Como que no me dan Muchas ganas de meterlo Bueno Esto va a ser un ayudante Este sí lo voy a volver a quitar Este sí que va a quedar Como ayudante Voy para abajo A tratar de bajarle Si se acomoda esto Lo voy a tener que bajar De aquí A que baje En su lugar En el puntal Que les enseñé abajo Vamos a ver Voy bajando Y ahí vienen los chinos Me he puesto a pensar Que tal vez ni siquiera sean los chinos Como van a venir tantas veces Los chinos al día A visitarme Que tal Si todo sea un sueño mío Una imaginación Falaz Cuidado con un falaz Aquí estoy Miren Ah Ni me están viendo Ah no Si me están viendo Voy a poner otra cámara Acá Abajo Para que se vea Cómo le voy a subir Hijo A ver Ay espérense Por favor No se me asusten tanto Más bien Asustado soy yo Hijo Ni tengo razón En asustarme ¿Por qué hacer esto? Se supone Porque ya debería tener Más experiencia Pero es que a esta edad Ya no se agarra Tanta experiencia No se les olvide Es que a la edad Que yo tengo Ya no es Como para empezar Un oficio peligroso Y aquí está la cámara Apenas la voy a poner Para que se vea todo Y la verdad Pues si se tiene que ver Para que se vea Que Si lo deben hacer O no lo deben hacer Hace espérense Porque todavía no No pongo la cámara aquí Para quien tiene que tomar Sus propios riesgos Y sacar sus propias Conclusiones Todavía no pongo la cámara O sus necesidades Más que nada Yo creo que Aquí lo que importa Es la necesidad Y la capacidad económica Porque mientras La capacidad económica No sea suficiente Pues entonces Ahí si No tiene una opción O se queda sin hacer nada O lo hace O le habla al compadre Pero tal vez el compadre No es albañil Y ahí está lo malo Pero por lo menos Ahí aunque no sean albañiles Ya se ayudan entre los dos Miren aquí está el palo volando Ahí está detenido Y amarrado de un lado Y de este Está ahí medio volando Así que yo voy a tratar Pues con toda la precaución posible De que no se vaya a caer Y que este quede arriba ¿Dónde tiene que quedar? Este ni siquiera es Miren ya estoy confundido Este no es No hay que confundirlos A ver A ver Este mejor Que se va para un lado Quise hacerlo a un lado Pero no puedo Ahora sí que ya no sé Ni qué hacer Este aquí tiene que estar Y aquí tiene que caer En esta parte A ver No quiero bajar Creo que me voy a subir Mejor arriba No voy a hacer Que vaya a hacer Algún error Por andar Si arriba se puede agarrar Más fácilmente Voy a quitar esto Para que no estorbe Pero no lo voy a echar Para abajo Hay que verlo muy bien Cómo lo voy a hacer aquí Porque todavía no No hay nada concreto No hay nada concreto A ver Voy a ir de aquel lado Creo que sí me tengo que brincar De aquel lado El martillo Pues aquí lo dejo A ver Ya estoy de este lado El objetivo es que baje de acá De aquel lado Y que no se me voy a caer todo Y abajo Y abajo Bueno Pero se desfasó De abajo Así que me voy a tener que volver A ir abajo Porque ya no está en la En el puntal Donde lo había puesto En la base Aquí miren Hasta ahí Hasta ahí Tiene que llegar Cuando hacemos Las casas en serie Todas están de la misma medida Y estas no Si se atora Ya no se va a poder salir De aquí Pues ya no se puede Lo voy a tener que cortar Con el serrucho Y no lo traigo A ver si entra Miren Es esto Ahora si ya Ya entro en su lugar A ver Y todavía le sobra Otro cachito Ay que barbaridad No pues mejor lo saco Para acá Y se lo corto Pero mira nomás Ni que no tuviera Tanta experiencia En errores Hasta me extraña Como si nunca hubiera Comitido un solo error A ver Bueno Se volvió a zafar De abajo Bueno pero como quieran Este ya lo vamos a quitar Para meterle una tabla Y la de aquel lado también Para que entre aquí La tabla que va a entrar Ya en lugar de ayudante Que va a ser esta tablota Ya me están temblando Las patas otra vez Como ayer Ayer ya me estaban temblando Cada vez me tiemblan más Porque ahora si estoy en peligro De que se caiga todo Yo pensé que con la experiencia Ya lo iba a ser más fácil Y resulta que no Bueno Le voy a dar Una jalonidadita De aquí Y al cabo Yo creo que Es más De hecho Mejor le voy a poner Más clavos aquí El martillo Lo dejé O me lo llevé Ay me lo llevé Para aquel lado Bueno Le voy a dar Un refuerzo Ya van dos Acá está como torcida Esta tabla Ya tengo que quitarle Este ahora sí Si es que estaba chueco Miren Ah caray Ya ni me acordaba Que esta tabla Estaba chueca Aquí tiene una bolita Miren Pero tiene que hacer Un recorte De aquí a aquí Híjole Vamos a ver ese recorte Sucede que aquí Hay una bola Miren O sea que esta cadena Está chueca Acuérdense que esta Nunca se alineó Míjole Qué vergüenza Pero aquí salen Los errores Vamos a ver si Que los errores salen Sin que uno quiera Los tiene uno que enseñar Miren Ahí se ve Claramente que hay una bola Hay que cortarla Ahí está miren Como estaba defectuosa La cadena Tenemos que hacer Defectuosa la tabla Para que sean Compatibles Y ya le saqué Este cacho Si todavía le falta Otro cachitillo Donde mismo Miren De hecho hasta La voy a separar Un poquito Para que se vea bien Ahí así ya Aunque ahí así ya Le faltó aquí Otro cacho Bueno Ya confiando En el cálculo Ahora sí miren Voy a jalarlo Lo más que pueda Bueno Ahora hay dos tablas La que se cayó Y esta Ahora la que se cayó Va a ir de aquel lado Lo que importa Es jalar esta miren Cuidado que te vas a ir Otra vez con todo y todo Cuidado Cuidado Que no se nos vaya a pasar Porque entonces Sí Se ve por sí Ya vamos medio mal Uy Ni por poco Y se nos pasa Le vamos a clavar uno acá Para que no se vaya Para que no se vaya Ahí para abajo Y le damos un clavón Aquí miren Ahí está Parejito Y este se hundió Miren Hay que levantarlo Lo pusimos al revés Todavía se puede hacer La parte boluda Hacia arriba Ya habíamos dicho Ahí va de ayudante Y quedó bien apretado Pero ahí quedó Miren Dos más Exactamente ahí quedó A ver Vamos a traer la tabla Que se nos cayó Y a ponérsela Se cayó Se cayeron dos Ya van dos que se caen Hijos Ay Está a punto de caerse A mí no más Por poco Y se va al suelo Una se fue al suelo Y otra no Anda Se me olvidó ponerle Un ayudante Otra vez se volvió a caer Anda Volvemos al punto cero Otra vez Hay que desconectar esto A ver si ya nos estorbo La ropa Miren Se cayó Este puntal No No se cayó Nada más se recorrió A ver si le vamos a meter Alambre zusammen Lo No No Do No